Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo. Hoy vamos a hablar de la vivienda protegida. Os quería dar algunos consejos sobre cómo saber cuándo podemos descalificar, cuándo podemos vender y por cuánto. Esto está basado en la información que he buscado para mí, porque tengo intención de vender mi vivienda. Yo estoy en la Comunidad de Madrid, pero igual los métodos son parecidos en otras comunidades. Para saber si podemos descalificar, tenemos que venir a esta página de la Comunidad de Madrid. Aquí vamos a ver cuánto dura la protección. Hay que aclarar una cosa, y es lo que a mí me tenga confundido, que una cosa es la protección y otra cosa es que se pueda vender o no. Con protección va a haber casos en los que sí se puede vender y casos en los que no. Por ejemplo, mi vivienda tiene una protección de 30 años, pero tiene una previsión de venta de sólo 10. Quiere decir que a los 10 años puedo vender, aunque la protección siga vigente. ¿Qué significa que la protección siga vigente? Pues significa que puedo vender a un precio de protección pública. Bien, pues en esta página vamos a saber cuánto dura nuestra protección. ¿Cómo sabemos nuestra vivienda a qué decreto pertenece? Pues esto viene en la cédula de calificación definitiva de tu vivienda. En este documento de Internet podemos observar que el expediente fue iniciado al amparo del Decreto 11-2001 y vemos que está protección pública. Por lo tanto, vamos a ir a la página web que mencionamos antes y sería el segundo caso, al amparo del Decreto 11-2005. Entonces, hacemos clic aquí, clic en clasificación según decreto, podemos observar que en el caso de la venta, que es este primer caso, la duración del régimen de protección legal serían 20 años. A los 20 años se descalifica automáticamente. Ahora, a los 15, de forma voluntaria, podemos solicitar la descalificación. ¿Vale? A los 15 años desde la calificación definitiva. A los 15 años desde que la compran, básicamente. ¿Pero qué ocurre? Que si a la hora de la adquisición recibimos ayuda del Estado en el préstamo o cualquier cuantía, muy probablemente nos encontremos en el segundo caso, que es el préstamo convenido al amparo del Real Decreto 801, que también se refiere a ayudas, aunque no sean préstamos, con lo cual estaríamos con un régimen de protección de 30 años, y además sin posibilidad de voluntariamente descalificar la vivienda. ¿Vale? Pues este, por ejemplo, sería mi caso, que es una vivienda de precio limitado, y no puedo descalificar hasta los 30 años, que se tramitaría automáticamente. ¿Qué decir que aparte de en la cédula? De calificación también. Esta información va a venir la escritura y seguramente la nota simple que obtenemos en el registro de la propiedad. Luego tenemos aquí otras filas. Esto se refiere al alquiler. Luego tenemos renta concertada, alquiler con acción a compra, vivienda de integración social. Va a estar tres últimos. Como no he investigado nada, pues no voy a hablar de ello para no confundir a nadie. De todas formas, aquí es donde encontráis la información sobre cuánto dura la protección. Además, en la Comunidad de Madrid, pues, a través de esta misma página, cuyo enlace lo encontraréis en la descripción del vídeo, podréis tramitar lo que es la descalificación voluntaria. ¿Vale? Aquí es seguir los pasos, incluso podéis pagar por medio extremático. No hace falta ni siquiera ir a la oficina, que por cierto está en Madrid, en la Avenida Asturias, si no recuerdo mal. Esto no significa que no podamos vender ante la vivienda al precio máximo legal que tengamos en cada caso, puesto que, al no ser libre todavía, sino que sigue con protección, pues, podemos vender pero a un precio limitado. ¿Y esa información dónde la encontramos? Pues en esta otra página, también de la Comunidad de Madrid, también dejaré el enlace a la descripción del vídeo. Tenemos más información con todo el detalle. Aquí solamente tenemos tres casos. Tenemos que saber de qué tipo es nuestra vivienda, eso lo encontraremos en la escritura. También nos tendremos que fijar en el decreto que conlleva a cada vivienda. En mi caso es una vivienda de precio limitado, entonces, pues, aquí vemos que tengo, en mi caso, en la primera opción, mi vivienda de precio limitado, que se ampara en el decreto 11.2005, pues, me tengo que fijar aquí. En la Comunidad hay tres zonas que dependen de la localización. La zona A corresponde a Madrid Capital y algunas otras ciudades muy cercanas. Luego la zona B, que es la más extensa, y luego la zona C, la más alejada. Y, bueno, aquí tenéis los precios máximos por metro cuadrado. Si nuestra vivienda tiene 100 metros, hay que multiplicar por 2.820 en el caso de que estemos en Madrid Capital, que creo que serían 280.000 euros. ¿Vale? 100 por 2.820. Pero el garaje y el trastero lo tenemos que vender aparte y a este precio. No aparte, sino que con otro precio diferente, ¿vale? Multiplicaríamos con el ejemplo que hemos dicho. Los metros del garaje por 1.692, luego los metros del trastero por 1.692, la vivienda suelta por 2.820, y luego sumaríamos las tres cifras. También hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, nuestro garaje mide 30 metros, como mucho podemos multiplicar por 25, porque hay un máximo, y con el trastero, pues, el máximo es 8. Aparte hay otro caso, que es el del Real Decreto 801-2005, que es lo mismo que antes vimos con el tema de cuánto dura la protección, que si hemos recibido ayuda a la ampera de ese decreto, en lugar de multiplicar por 2 metros, por estas cantidades, lo que tenemos que hacer es aplicar una fórmula. Voy a explicar la fórmula. Lo primero que tenemos que saber es cuánto nos costó. ¿Cuánto fue una en la escritura que nos costó? Todo. Con todo me refiero a vivienda, el trastero y la primera plaza de garaje. Digo la primera porque la segunda se calcularía con las tablas. Sería una situación mixta en la que aplicaríamos la fórmula y las tablas. Esto recibiendo la herida, como hemos dicho, del Decreto 801-2005. Tenemos que averiguar cuánto nos costó. Vamos a la escritura y vemos el precio. Sin IVA, vamos a poner que nos costó 150.000 euros. Luego tenemos que saber cuánto ha subido el IPC desde que la compramos. El índice de precio al consumo. Vamos a ver que tengo aquí el enlace que me envió la Comunidad de Madrid. Lo dejaré yo en la descripción del vídeo. Vale. ¿Cuándo compramos? En mi caso, fue diciembre de 2012. ¿Y cuándo vamos a vender? Damos a mayo. Pero no podemos poner mayo porque no hay datos. Así que vamos a poner abril. Le damos a calcular. Nos sale el porcentaje. Esto es lo que necesitamos. 22 con 3. 22 con 3. Vale. Ya no necesitamos más datos para la fórmula. Y la fórmula VI es el precio de la vivienda. El precio inicial. VA es el precio actualizado. Así que tenemos que multiplicar lo que nos costó por el IPC dividido entre 100. Siguiendo el ejemplo. Pues vamos a poner 89 mejor que lo que a mí me costó. Así ya me sirve. Vamos a la calculadora. 89 por el IPC dividido entre 100. Lo cual quiere decir que es 0,22. 0,22. Le damos a igual a 19,847. Vale. Lo del paréntesis es esto. 19,847. La vivienda inicial fue 89. Vamos a sumar ahora estas cantidades. Nos da 108,847. Y usted que multiplicarlo por 1,5. Vale. Me da 163,270. Entonces, en mi caso, la vivienda, si solo tuviera un garaje, podría ser vendida como máximo a este precio. Y tenemos un segundo garaje. Pues vamos a ver cuál es nuestra vivienda en las tablas. Estoy en la zona B, segundo garaje. De la zona B es 1,458 por los metros. Vale. Esto en mi escritura. Aquí figura que mi plaza de garaje tiene una superficie útil con inclusión de elementos comunes de 29,55. Con el máximo a 25, pues tengo que multiplicar por 25. 1,458. O el 25 de plaza de garaje. En cuanto a metros, son 36.450. Esto sería vivienda. Primero garaje y tostero. Yo con la segunda plaza de garaje. Voy a calcular por cuánto puedo vender mi vivienda como máximo. Esto habría que sumar de 163,270. Me quedaría 199,720. Pues este sería mi máximo. Lo que os contaba de la plaza de garaje lo tenéis aquí en este decreto. En el caso de que no tengáis la típica plaza de garaje, pues no sé, por ejemplo, que sea en superficie y tal. Pues bueno, en todos los casos tenemos que tener en cuenta los porcentajes que figuran aquí. Por ejemplo, que el precio no puede superar el 50% de lo que es la vivienda. En otros casos el 30% y tal. Eso es importante tenerlo también en cuenta. Es algo que poca gente sabe. Ni las inmobiliarías sabían de qué iba el tema. Antes de vender, pues no lo he dicho antes, también tenemos que saber cuánto dura el tiempo de prohibición de disponer. Veréis que tengamos, por ejemplo, 30 años de protección, pero que a los 10 años podemos vender. Luego tenemos que tener en cuenta si podemos vender. Vamos a la escritura y vemos la prohibición de disponer que tenemos. Si es que la tenemos, en mi caso, pues serían 10 años. En la nota simple también viene esta información. Por lo tanto, si han pasado este tiempo que pone de prohibición de disponer, pues ya podéis aplicar las tablas o la fórmula según sea el caso. Aunque no haya pasado también el tiempo de venta, podemos pedir una autorización a la Comunidad de Madrid. En la página que os he enseñado antes, podéis solicitar la autorización de venta. Es un permiso que no caduca. Aquí también podéis encontrar si necesitáis la autorización de venta, si sí o si no. Pero básicamente es lo que os he dicho. Hay que ir a la escritura a ver qué previsión de disponer tenemos. Aquí en la página web tenemos esta información. Básicamente las de promoción pública, 5 años, el resto de viviendas, sobre todo las que han obtenido ayuda. Un préstamo, en fin, lo que os decía del decreto 301, pues en estos casos suele ser 10 años. Y si queremos vender antes solicitando la autorización de venta, pues tendremos que devolver las ayudas. Y con el certificado del banco o en el que figure que hemos devolvido la ayuda, pues vamos a hacer la solicitud junto con otra documentación que resta. Aquí tenemos los casos en los que nos hace falta la autorización porque se haya pasado ya lo que es el plazo de disponer. Lo suyo es que lo leáis detenidamente, puesto que yo no soy una experta. Bueno, yo aquí lo que trato con este vídeo de dar unas nociones básicas, ¿vale? De orientaros un poquito, puesto que a mí me ha costado bastante. Incluso, como ya os digo, he ido a consultar a personas que se supone que saben y lo que han hecho al diarme más. Y como yo soy una persona que no se fía de nadie, pues quise averiguarlo por mí mismo. En el caso de que no hayáis recibido ayuda y queréis pedir la autorización de venta porque no haya pasado la previsión de disponer todavía, seguramente os van a pedir un certificado del banco que diga que no habéis recibido ayuda. Ese fue mi caso. Voy a ver si tengo aquí el documento para que veáis un ejemplo. Por ejemplo, el documento contiene mucha información personal, entonces no puedo enseñar mucho. Básicamente, el banco dirá en el certificado que el préstamo hipoisticario es un cuento vigente y no es un préstamo cualificado, por lo que no ha percibido ningún tipo de ayuda en concepto de subsidización ni de ayudas estatales. Ayudas estatales directas a la entrada. Bueno, la solicitud la cuesta como en tres semanas aproximadamente, solo voy a meterlo a mí, lo de autorización de venta. ¿Qué más cosita os puedo decir? Pues que existe también lo que es un informe de venta. Bueno, se llama oficialmente informe para la transmisión de WPO o VPP, para la transmisión de inmuebles protegidos. Sobre esto ya hice un vídeo de cómo solicitarlo. Lo dejaré en la descripción del vídeo. Es un informe en el que nos especifican, pues, todo el tema de nuestra vivienda, por cuánto podemos vender. Nos acredita en qué situación está nuestra vivienda y es algo que puede que el notario nos pida a la hora de hacer la venta para asegurarse. Eso sí, vale unos 7 euros o así de taso. Ya en el vídeo os explico un poquito mejor. Luego, para cualquier duda que tengáis, si queréis me podéis preguntar. Pero si queréis consultar con la propia comunidad, pues tenéis aquí este correo electrónico, el cual os contestan normalmente en el mismo día o al día siguiente. Bueno, un saludo. Muchísimas gracias por ver.